Esta vez no he venido Me cansé de esperar que me des tu cariño Que me vayas, sé muy bien que será lo mejor Ya estando lejos, podré olvidarte Podré arrancarte de mi corazón Ya no estarás en mi pensamiento Seguir sufriendo, ya no quiero no Ya no estarás en mi pensamiento Seguir sufriendo, ya no quiero no Vi con toda su rumba y belleza Candela Y ya no estarás en mi pensamiento Seguir sufriendo, ya no quiero no Tú no comprendes que el amor se acaba Se marchita, así es el amor Y ya no estarás en mi pensamiento Seguir sufriendo, ya no quiero no Te arranqué de mi corazón Sufrir ya no, ya no quiero no Y ya no estarás en mi pensamiento Seguir sufriendo, ya no quiero no He decidido olvidarte Suerte, suerte, adiós amor Ya no quiero no Ya no quiero esperarte, no Te arranqué del corazón Ya no estás aquí, amor Fue lo mejor que te vaya bien Esta hermosa machito, ja Y se acabó Y tú por una cualquiera, papi Sí, ay, perdiste mi candela No pidas perdón, yo te di mi corazón Me cansé de esperar, no te quiero más Tú vienes pidiendo perdón Pero ya mi corazón no se acuerda de ti No pidas perdón, yo te di mi corazón Me cansé de esperar, no te quiero más Baby, se acabó el amor Te arranqué del corazón No pidas perdón, yo te di mi corazón Me cansé de esperar, no te quiero más No te quiero en mi vida Oye, este amor ya se acabó No pidas perdón, yo te di mi corazón Me cansé de esperar, no te quiero más Ya te arranqué del corazón Vente ya, seguro que es un adiós de amor Me cansé de esperar, no te quiero más Me cansé de esperar, no te quiero más